Y es porque nuestro hijo necesita esas medicinas, además le están pidiendo muchos estudios. Yo sé que todo el dinero se lo das a mi prima. Buenas tardes, disculpen esto, si quieren el viaje. Sí, por favor. Yo solo te estoy pidiendo esta vez por nuestro hijo, porque la verdad es que se me complicó en el trabajo. A ver, a ver, a ver. Nuestro, tu hijo, ¿eh? Yo te dije muy claro que yo no tenía hijos. Si tú no te cuidaste, ya está. Además, dime a lo que me asegura que realmente es a mi hijo de espacoso, ¿eh? Yo solo estuve contigo. Que a tu prima haya sido infiel no significa que yo haya sido infiel. A tu prima no la metas en esto, ¿sí? Ya supera lo hecho de que sea más bonita y de ese año más bueno que tú. No significa que la estés sacando temas para que me veas. No importa lo que hagas con mi prima, me tienes cuidado. Pues es que ya me hartaste. A la próxima vas y buscas a tu papá mocoso, ¿sí? Para que te ayude. Yo ya no te voy a ayudar. Señor, apárese a la esquina. Javier, por favor, ¿pero por qué te pones así? Para que pagues tu medicamento, señor. Y no me busques. Ajá, y a tu prima déjala en paz, ¿sí? Disculpa, ¿sí quieres que continuemos el viaje o...? No, sí, por favor. Nada más me dejas en la farmacia más cercana, por favor. Sí, ok, no te preocupes. Disculpa, ¿te encuentras bien? Sí, gracias. Disculpa, ¿de hecho un día hace rato? No, no, no te preocupes, no pasa nada. De hecho, pues te quería preguntar qué es lo que está pasando. Bueno, el señor que se bajó es mi expareja y pues nada, me pedí dinero para los gastos de nuestro hijo y nada. ¿Cuántos años tiene tu niño? Seis añitos. Seis años. Y porque es que no se quiere hacer responsable. Pues dice que no tiene dinero, pero son mentiras, porque se lo da todo a mi hijo. Me dejó por ella. Ya hace rato, desde el que nos dejó, nunca me ha apoyado con nada de mi hijo. La verdad es que yo tampoco le he pedido y prefiero no pedirlo para no molestarlo, no verlo, no saber nada de él, pero en este caso sí, sí tenía la necesidad. Es que pues necesitó medicamentos, necesita tratamiento, están haciendo estudios y pues no, no me alcanza. Híjole, lamento la situación. ¿A qué es lo que te dedicas, perdón? Trabajo en la mañana en una gasolinera. Hace un nuevo verlo mejor. Sí. Y en la tarde en una oficina cerca de mi casa, hago la cia o la noche. ¿Tienes dos trabajos? Sí, 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 me alcanza. Me dices que tienes dos trabajos, entonces has de pasar poco tiempo en casa. ¿Cómo le haces con tu hijo? ¿Quién es el que te ayuda a cuidarlo? A mi mamá, a mi mamá me ayuda. Es que, no, yo solo me podría. Oye, no, pues la verdad sí suena que estás pasando por una situación bastante complicada, pero pues mira, al mal tiempo buena cara. Yo sé que pues a lo mejor ahorita es difícil, pero estoy seguro que vas a salir adelante. Pues nada más pendiós y estoy seguro que lo vas a poder lograr. Sí, gracias. ¿Me esperas tantito nada más por un medicamento rápido? No me tardo. Sí, no, 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 adelante, no te preocupes. Disculpa, ¿todo bien? Sí, nada más que me di cuenta que ya no tienes un dinero y nada más te alcanzo a pagarte el viaje de ahorita. Híjole, oye, ¿pero sí alcanzaste a comprar tus medicamentos y todo? Sí, sí alcancé a comprar los medicamentos. Pues ahorita lo que necesitaba ya tenía afortunadamente un dinero ahorrado porque ya sabía que iba a contar con Javier y pues mañana a ver qué me llega. Oye, ¿y hacia dónde vas? ¿Cómo te vas a ir si no tienes dinero? Sí, está un poquito lejos, pero... ¿Hacia dónde vas más o menos? ¿Hacia dónde nos recogiste? ¿Cómo a unas 10 cuadras más o menos? Pues mira, si gustas yo voy hacia ese rumbo también. ¿Quisiéras que te lleve o...? No, es mucho molesto y no te desvío, de verdad. No, 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 para nada. Este, al contrario, si se te ofrece, pues a verán. Sí, te pido ir a... Muchísimas gracias porque ahora sí alcanzo a ver un ratito a mi hijo. No, 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 claro que sí. Sí. Vámonos. Muchas gracias. Oye, disculpa ya, este... Tiene sus antibajos, pero todo bien. El problema fue cuando embaracé. Sí cambiaron las cosas. Sí, sí, ya había escuchado algo. Sí, escuchaste que él no quería tener hijos. Pero, pues bueno, la verdad es que ninguno de los dos nos cuidamos y... No era solo responsabilidad mía tenerlos, ¿o no? No, 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 completamente de acuerdo. Y, pues bueno, ahí tuvimos a nuestro hijo. La relación se veía... Se sentía diferente, el más distante. Luego pasó que él perdió su trabajo. Y entonces, pues yo tuve que tener otro trabajo para sacar los gastos de la casa. Y, bueno, para yo poder trabajar, le pedí a mi prima que se me pudiera ayudar como niño. Ella también estaba pasando por una situación difícil de dinero, estaba batallando. Y, pues, dije, pero yo le ayudo con un poco de dinero y a la... La situación fue que, bueno, en una ocasión, yo me sentí mal en el trabajo. Entonces, me pido el día, ella me voy a la casa. Entonces, me va siendo una sorpresa. Llego a la casa y estaba mi niña viendo la tele solo, ahí en la sala. Entonces, pues llegué y le pregunté, ¿y tu tía? No, es que me dijo mi papá que me quedara aquí viendo la tele. Ahí fue donde me quedé. ¿Mi papá? Sí, pero pues se suponía que debería estar buscando trabajo. Entonces, ya se me hizo raro. Nos encontré en el cuarto. Lamento que hayas pasado por esta situación, este, pero pues, bueno, o sea, es una situación bastante difícil y más porque, pues, es familia, ¿no? ¿Cómo fue que reaccionaste o qué fue lo que pasó después de...? No, después de eso nos separamos, este, él se quedó a vivir en la casa con mi primo, obviamente. Yo, yo no quería saber nada de ellos, me salí y, este, pues, entonces hago mi vida y me hago cargo de mi hijo. La verdad es que no le pido a él porque ya ven sus problemas. Mira, yo sé que sí es una situación complicada, pero pues estoy seguro que vas a salir adelante por tu niño, así como otras mujeres, ¿no? Este, han salido adelante por sus hijos a pesar de no tener a su pareja, ¿no? Que los acompañen. Pues tranquila, no pasa nada y, pues, nomás mantener la fe en Dios, ¿no? Y la fuerza para, pues, para no echarnos para abajo. Sí, muchas gracias. Sí. Oye, creo que ya estamos por llegar o...? Sí, en la esquina que sigue, atrás del carro blanco. ¿Ahí por donde está el parquecito? Exacto, por ahí. Marcos, marcos. Pues muchísimas gracias. Espero no te haya desviado, ¿eh? De verdad. No, no, no te preocupes, no pasa nada. Pero sí, me hizo un parote de que me dejaras ya aquí. Sí, no, no te preocupes, este... Oye, Cristina, antes de que te bajes, quería preguntarte, ¿me regalas cinco minutitos? Este, no pasa... Te juro que no tardo mucho. Sí. ¿Sí? Esto que estoy haciendo, pues, es un experimento social. Tengo varios amigos que, pues, son Uber, ¿no? O taxistas y así. Y me han contado las historias con las que se han topado. Y me han dicho que son, pues, muchas veces impresionantes, ¿no? Este, lo que le cuenta la gente o los pasajeros a la hora de que hacen un viaje, ¿no? Y, pues, la verdad, qué impresionante haberme topado con una historia como la tuya. En este experimento social, pues, trato de ayudar a las personas que lo necesiten. Yo también tuve una infancia, pues, algo difícil. Pero, pues, con ayuda de mis papás pudimos salir adelante, ¿no? Y ahorita estoy en una posición en donde puedo ayudar a otras personas. Pues, pues, quisiera ayudarte a ti un poco, que, pues, con esto. Este es parte del experimento. De hecho, fue nuestro pasajero invitado. Sí, se les veía raro, pero así que, bueno, tiene que llevar a algún lado. No, sí. Y dentro de este cochinito viene algo que sea que a ti y a tu hijo, pues, probablemente les pueda ayudar bastante. Para que puedan tener un nuevo comienzo y, pues, el tratamiento de tu hijo puedas lograrlo. Entonces, me regalaría cinco minutitos ahorita, aprovechando que aquí estamos en el parque. Ah, sí, sí. Sí, sí alcanzó. ¿Sí? Va, te juro que no tardamos mucho, entonces... ¿Me acompañas? Sí. Va. Mira, Cristina, si quieres nos vamos aquí a la banquita. Sí. ¿Sí? Oye, Cristina, pues, mira, te entrego esto porque lo vas a necesitar. Este, pues, como te comentaba, esto que estábamos haciendo es un experimento, un experimento social. Y te digo, qué impresionante la historia que me acabas de contar. Sé que eres una madre, pues, que le pone todas las fuerzas del mundo para salir adelante por ti y por tu hijo. Entonces, dentro de ese serpito, pues, viene algo muy importante, ¿no? Viene el esfuerzo de mucha gente y entonces te pido, por favor, si puedes romper el cochinito. Ay, pero está tan bonito. Sí, no, no, tú dale, tú dale. No te preocupes. Ay. Con fuerza, con fuerza. Sí. Fuerte, fuerte. Ay. Dale, dale, ya me lo. Ay, mira, sí se rompió. Si ves, aquí hay un papelito, si quieres, sácalo. ¿Puedes leerlo, por favor, en voz alta? Sí. Aunque las batallas sean difíciles, tu determinación y esperanza son las que van forjando tu destino. Cada paso que has dado demuestra tu fuerza y capacidad de superar obstáculos. La vida premia a quienes se enfrentan desafíos con coraje y persistencia. Mantén tu fe en que días mejores están por venir. Tu historia continúa siendo escrita y todo tu esfuerzo y esperanza serán traducidos en logros significativos. Pues exactamente como dice esa carta, Cristina. Yo sé que son momentos difíciles, pero nuestra historia todavía no está escrita, ¿no? Y depende de uno, pues, qué final ponerle a esta historia, ¿no? ¿Podrías extender tu mano, por favor? Sé que has pasado por momentos difíciles y espero que esto te pueda ayudar un poco, ¿no? Esto es por el amor que le tienes a tu hijo y por el esfuerzo que haces por salir adelante con él, por él, ¿sí? Esto es por la esperanza. En cualquier momento esto puede, o sea, todo puede cambiar. Y por último, te quiero entregar esto para que a ti y a tu hijo no les falte nada. Que puedan salir adelante en la vida y también a tu mamá. Y, pues, eso les dé un poco de tranquilidad, ¿no? Y como te comentaba, un nuevo comienzo y, pues, una mano, ¿no? Para que pueda salir adelante por él y por ti. Y, pues, muchas gracias, no sabes lo que este dinero me va a ayudar. Porque se está muy atorada con los gatos de la medicina de mi hijo. Y es más de lo que yo esperaba. Mira, no te preocupes, de hecho te quería comentar, este, sé que tú no necesitas a nadie más para salir adelante. Te quería comentar que nosotros podríamos hacernos cargo de los gastos en cuestión legal para solicitar la manutención de tu hijo. No, la verdad es que nunca le había pedido dinero a mi pareja y con esto es más que suficiente. Yo ya no quiero saber nada de ella. Yo solo quiero ver por mi hijo y seguir para adelante. Pues, entonces, Cristina, espero que esto te sirva de mucha ayuda. Y, en verdad, qué gusto haberte conocido. Espero que la vida te trate bien. ¿Te puedo dar un abrazo? Claro que sí. Ve. Gracias. Gracias. Gracias.